Alejandra Barrales es la presidenta del PRD, también integrante del Frente Ciudadano por México. Alejandra, te aprecio mucho la comunicación en este espacio, buenos días. Hola Luis, saludos a tu auditorio, buen día. ¿Qué andas bromeando diciendo que la elección va a ser por tómbola? No, no, yo nunca he dicho eso, lo que dije es que de ninguna manera aquí habría aquí habría ni tómbolas, ni ni dedos que que definan quién puede ser nuestro candidato, al contrario, lo que hemos dicho, porque además así nos lo ordenó nuestro partido este fin de semana que confirmamos nuestra decisión para convertirnos en coalición, para aprobar nuestra plataforma en esa coalición, nos dijeron de manera muy clara que la elección del candidato a la presidencia tendría que ser en un con un método democrático y transparente, y en el PRD cuando hablamos de un método democrático y transparente, hablamos de tomar la opinión de la ciudadanía, es lo que hemos hecho, lo hicimos para la candidatura al Estado de México a través de encuestas, de grupos focales, de de consenso, de debate, y pensamos que se puede ser un mecanismo, ahí es donde yo he señalado que aquí no habrá ni tómbolas, ni ni dedos mágicos que designen a nuestros candidatos. Dime algo, Alejandra, no no hay este riesgo, se lo preguntaba Ricardo Anaya hace un rato, ayer se lo pregunté a a varios actores del frente, no hay el riesgo de que la gente piense, pues es una encuesta como la de Morena, es una encuesta como la que puede hacer cualquier otro partido, al final deciden, deciden, deciden por quien ustedes quieran, no necesariamente por el método democrático y transparente. Mira, lo que yo diría en referencia o en contraste con lo que sucede con otros partidos, aquí nosotros no vamos a tener la decisión, no vamos a tomar la decisión con una sola persona o a partir de una sola persona. primero, la gente conoce la dinámica del PRD, en el PRD es difícil para no decir imposible que haya una persona que que designe, que tome una decisión, ahora imagínate si agregas a otro partido que se ha identificado también por ser un partido democrático, acción nacional, lo mismo con Movimiento Ciudadano, no vamos a a tomar una decisión unilateral, y también lo que lo que señalaría como importante, Luis, es que nosotros estamos tomando la opinión de la ciudadanía, recientemente tú diste cuenta de que un grupo importante de personalidades de la sociedad civil manifestaron su interés de participar con el frente, precisamente en la designación del candidato, estamos platicando con ellos, vamos a tomarles su opinión, vamos a involucrarlos también para esta para esta decisión, y lo más importante, nosotros estamos conscientes de la verdadera oportunidad que tenemos de ganar la presidencia, de cambiar el rumbo del país, no lo digo solo por el afecto que le tengo a este esfuerzo, sino que ahí hay números concretos que dan la la confirmación de que el frente verdaderamente puede ganar la presidencia de la república, entonces vamos a actuar con toda responsabilidad, necesitamos que haya esa legitimidad, esa confianza para para nuestro candidato, que es el más competitivo, y si hoy todavía sin nombre, cuando hablas del frente, nos da la la ciudadanía, la preferencia, imagínate, si no vamos a actuar con toda responsabilidad, sabiendo que si le ponemos nombre, pues nos va a ir todavía. Ciertamente, ciertamente, ciertamente les da preferencia en algunas encuestas, en otras no, no aparecen precisamente tan, tan bien parados, y desde ahí quisiera preguntarte, Alejandra, desde el PRD, hay también una, una sensación, una percepción por algunos grupos, no fue tan fácil aprobarlo como fue, por ejemplo, en el Partido Acción Nacional, se tardaron un poco más, hubo más discusiones, pero hay una percepción de que es factible que el PRD se convierta en el satélite del PAN, o sea, algo así como el verde del PRI, cómo convencer a la ciudadanía, y a esos grupos que tienen estos resentimientos, estos ahí resabios de decir, híjole, igual y, y terminemos siendo nada más el comparsa de, de convencer que esto, que esto va en serio, Alejandra, porque, pues, si el método no es claro, ya dijo Miguel Ángel Mancera, que no le va a entrar si hay de edazo, dice Rafael Moreno Valle, que tampoco le entra si hay de edazo, si el método no es claro, si hay más rupturas que, que alianzas, pues van a terminar, van a terminar con un, con un papel no necesariamente tan digno para un partido como el PRD. Mira, Luis, nuestra, nuestra definición fue muy contundente este fin de semana, y lo demostramos con, con la votación, que también fue contundente, de doscientos sesenta y cuatro consejeros que conformaron nuestro consejo, diez consejeros votaron en contra, votaron en contra, y, y eso es respetable, es contundente la, la decisión de ir adelante con esta, con esta coalición, eso no quiere decir que pensemos igual, yo lo dije ayer, llegamos hasta aquí, no porque tengamos las mismas ideas, sino porque compartimos el, el mismo objetivo, lo que queremos es cambiar el rumbo del país, el PRD decidió no ir con otra, con otra alianza, particularmente con Morena, tú lo sabes, precisamente porque no tuvimos un trato digno, porque no fuimos, o no estábamos siendo considerados de manera digna para el proyecto, simplemente se, se proponía que nos sumáramos a decisiones ya tomadas, y el PRD decidió no ir en esa circunstancia, por eso estamos en esta coalición, por eso estamos por un método que nos dé legitimidad, y lo cierto es que hoy para la decisión de la candidatura a la presidencia en el frente, la moneda está en el aire, Luis, hoy no se sabe, precisamente porque no hay una decisión predeterminada, porque vamos a la definición de un método, y yo agregaría una cuestión que se ha dejado un poco de lado, pero que es real, existe la posibilidad verdadera en el frente de que un candidato sin partido, un candidato que no milite en ninguno de nuestros partidos, también pueda ser quien encabece la candidatura a la presidencia, no me refiero a ni al jefe de gobierno, ni a ningún otro compañero que ya esté con nosotros, que no sea militante, hablo de un ciudadano, que también pueda ser una alternativa real para para la candidatura, entonces esta esta es la etapa que estamos iniciando, y vamos a empezar a trabajar esta misma semana, ojalá que muy pronto podamos tener buenas noticias. No va a haber voto directo, ¿verdad? O sea, va a haber elección abierta, no, no, no estás de acuerdo. Eso es algo que en lo que yo particularmente he manifestado no estar de acuerdo, y he dicho con claridad que hemos vivido procesos en el propio PRD, pero también he visto en otros partidos, cuando hay elección abierta a la ciudadanía, el PRI de inmediato se mete, tiene todo para hacerlo, y trata de incidir en la en la decisión, yo particularmente no estoy a favor de eso, pero bueno, aquí la decisión no la toma una sola persona, hay que ver qué dicen los otros partidos también, y los ciudadanos. Ya, finalmente, Alejandra Barrales, ¿qué tan blindado tienes este tema en el PRD? Porque por decisión judicial, tú lo sabes, por este proceso ahí jurídico, pues tienes, tengo entendido que dejar la presencia del PRD por ahí del doce de diciembre máximo, que curiosamente es la fecha en donde tienen que registrar las coaliciones, ¿no será que de pronto el sucesor o sucesora te quiera meter un gol o quiera meter un gol y deshaga la coalición y deshaga el frente? Mira, yo estoy convencida primero que estamos respetando los tiempos legales, nada, nada de lo que estamos haciendo en el PRD es casualidad, nosotros hace bastantes meses, incluso antes de la resolución del tribunal, ya teníamos trazada esta ruta para blindar el frente, para poder en todo caso participar en un proceso electoral, darle entrada a la sucesión, y yo estoy convencida que quien ocupe la presidencia necesariamente tiene que tener esa visión que hoy mayoritariamente estamos compartiendo los PRDistas. No lo digo, insisto, a título personal, hay una votación importante que refrenda esta ruta, esta voluntad, la tuvimos este fin de semana, no fue sencillo, hay discusión, hay hay diferentes posiciones, pero mayoritariamente en el PRD hay una convicción de ir adelante en esta coalición al dos mil dieciocho, entonces quien llegue no tengo duda que va a traer esta misma visión, y nosotros vamos a seguir acompañando ese esfuerzo para que el PRD participe como lo ha hecho durante toda su existencia, en estos esfuerzos reales por sacar adelante a nuestro país. Cuando dices que hay posibilidades reales de que un ciudadano encabece el frente, se encabece la candidatura, ¿qué tan ciudadano, ciudadano que es jefe de gobierno? Precisamente a lo que hacía alusión es a un ciudadano que no haya estado cercano a nosotros, hablo probablemente de un académico, de un rector, hablo de un intelectual, hablo de algún empresario, de alguna gente, pues que no militen o no esté cercano a nuestros partidos, y que con quien se pueda plantear la posibilidad de que encabece la candidatura. También es algo real, estamos platicando con gente de sociedad civil, y es parte del trabajo que vamos a hacer estos próximos días. Tú vas para la Ciudad de México, ¿no? Pues mira, vamos a ver qué es lo que sucede, abiertamente yo lo he dicho, eso no es nuevo, yo he tenido interés en participar de tiempo atrás en esa posición, pero bueno, vamos a ver, yo también he reiterado que voy a apoyar a quien nos garantice ser competitivo y a quien nos garantice tener el consenso para tener una buena candidatura y claro, volver a ganar la ciudad, eso es lo que más me interesa, que el PRD reprende otra vez el triunfo aquí en la capital. Alejandra Barral, es presidenta nacional del PRD, gracias por tomarme la comunicación, Alejandra, estamos al habla, si me permites. Muchas gracias, Luis, como siempre, saludos a tu auditorio. Un placer poder platicar contigo, buenos días.